Hola, muy buenas a todos, bueno ya se saben confirmados los títulos gratuitos para el mes de marzo para aquellos miembros de Playstation Plus, bueno ya lo sabemos El 5 de marzo es la fecha exacta, a partir del 5 de marzo ya lo podemos descargar desde Playstation Store, como ya sabéis Y bueno, los títulos que vienen en este mes en Playstation 4 es The Annation Apocalypse Edition Un juego que teníamos en Playstation 3, que si no lo habéis jugado os lo recomiendo totalmente, es un juego entretenido y está bastante guapo la verdad Luego también en segundo lugar, en Playstation 3 tenemos a Tomb Raider, otro juegazo, también lo recomiendo totalmente Y tenemos a Brothers A Tale of Two Songs, un juego que no lo he probado así que no puedo hablar de él Luego tenemos a Pizzle, bueno en Playstation Vita, tenemos a Pizzle Junker, bueno Pizzle Jung Monster Ultimate HD y a Smartass Así que bueno ya sabéis, estos son los juegos que tenemos, dos para Playstation 3, dos para Vita y para Playstation 4 pues el The Annation Que bueno, yo recomiendo por ejemplo el The Annation y el Tomb Raider, los otros no he jugado así que no puedo opinar Así que bueno, igualmente por si no me habéis entendido, como siempre digo, tenéis escrito los nombres en la descripción del vídeo Porque pronuncio muy mal el inglés y bueno, os lo pongo para que os enteréis bien enterados básicamente Así que bueno, juegos gratuitos para el mes de marzo, recordad 5 de marzo ya lo tenéis disponible en Playstation Store Y bueno nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima